Hola amigos, soy Alcebo Pictures y porque estamos con el color azul, porque nos vamos al cielo para descubrir los secretos del Quetzalcoatlus y del Pterosaurio, que interesante ¿no? El Quetzalcoatlus era un gigante dominador de los cielos, medía 12 metros de una punta de la ala a la otra y era muy rápido volando y se alimentaba de crías de dinosaurios terrestres. Los pterosaurios también eran gigantes, de una punta a la otra de la ala medían 10 metros, y los murciélagos gobernaban tanto el cielo como el mar, pescando los peces, claro. ¿Os habríais imaginado cómo sería si un Quetzalcoatlus despegara del suelo? Para eso nos fijaremos en los murciélagos de hoy en día. Este murciélago, como veis, es de color amarillo y es un zorro volador, bueno, así lo llaman. Solía vivir en Asia Occidental, pero hoy en día está extinguido por las muchas personas que lo comen. Los murciélagos despegan del suelo, doblan sus alas, cogen, bueno, se impulsan, abren las alas y vuelan. Con esta técnica se cree que también lo pudo haber utilizado el Quetzalcoatlus, poniendo las alas así, luego estirándolas y al final abriéndolas. Lo que se sabe es que habría hecho un montón de viento al despegar y sus músculos deberían de tener un montón de fuerza para hacer todo este movimiento. El volador, Quetzalcoatlus, sobrevolaba el desierto de México. Bueno, se encontró en México, pero lo que he dicho no es correcto. He dicho, Sobrevolaba el desierto de México. El desierto está mal, porque hace 60 millones de años, México, bueno, el desierto de México, era todo un bosque entero, donde los Quetzalcoatlus podrían sobrevolar los campos de dinosaurios y luego sentarse en el suelo y tener el tamaño de una jirafa y devorar las pequeñas crías de los dinosaurios, como la de un brachiosaurio, por ejemplo. Aquí está el pterosaurio, nuestro siguiente reptil volador. Y este no se encontró en México, no, 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 se encontró en Transilvania. ¿Sabéis dónde está? Pues pensad un poco y recordad el con de Drácula. ¿Dónde estaba? Los pterosaurios sobrevolaban el Cretácico con el Quetzalcoatlus y pudieron llegar a atemorizar hasta a un gigantesco tiranosaurio. Si te fijas, los pterosaurios, todas las imágenes estas y hasta la figura esta, ¿no ves que tienen unos dientes súper grandes? Estos dientes los utilizan para atrapar a los peces escurridizos o también a los pequeños dinosaurios. Pero, ¿el Quetzalcoatlus y el pterosaurio, por qué tenían tamaños gigantes si se alimentaban de dinosaurios tan pequeños? Si te fijas, el Quetzalcoatlus, como dijimos antes, medía tanto como una jirafa. Y lo que más grande era de este animal era su cuello, el que le daba esta gran altura. Sí, es una buena pregunta la que he hecho. Pero, los científicos aún no lo saben, entonces yo no puedo decir la respuesta. Bueno, puedo decir la idea que creo. Yo creo que se volvieron tan grandes por... por... No lo sé, la verdad. No sé qué decir. Sí, pues vamos con otra pregunta que esta sí creo que se responde. Si eran tan grandes estos animales, ¿cómo lograban despegar o volar? Para responder a esta pregunta, tenemos aquí a este pterosaurio, que se llama pterosaurio. Mira, ¿qué es lo más grande del pterosaurio? Sus alas, ¿no? Pues, vamos a ver. Imagina que no tiene alas. ¿Qué le quedaría de huesos? Aparte del hígado, el riñón, el estómago, el intestino primo, el esófago, la faringe... Aparte de esas cosas. Los huesos, no tiene muchos huesos, tiene los de la espalda y los pectorales, los pectorales son los músculos, las costillas, los brazos, las piernas, el cuello, la mandíbula, los dientes... Vale, ¿y por qué no pesan nada de sus huesos? Porque son huecos. ¿Sabéis lo que significa huecos? Pues huecos significa que no tienen nada adentro. ¿Y más el peso del riñón, la faringe, la laringe, el bronquio, los pulmones y todas esas cosas? Pues, bueno, no pesan mucho. Unos 160 kilos. Puede parecer mucho, pero es poco para un animal que mide mucho. Bueno, amigos, ya se ha acabado este fantástico vídeo de Anselmo Pictures. ¿Y ahora mismo qué os gusta más? ¿El pterosaurio o el quetzalcoatlus? ¿El que vive en Argentina o el de México? Y espero que hayáis aprendido mucho. Bueno, amigos, bye bye, amigos, bye bye bye. Y que os lo paséis muy bien. Bye bye bye, 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 bye bye... ¡Gracias!